Veamos las jugadas ilegales, básicamente las jugadas ilegales son aquellas que van en contra de las reglas oficiales en el ajedrez Veamos algunas de las jugadas ilegales más comunes y que nunca debes hacer Colocar a nuestro rey a propósito en jaque, por ejemplo aquí las negras mueven a su dama a la casilla F4 dándonos jaque a nuestro rey blanco Si yo moviera a mi rey a alguna casilla que está siendo controlada por la dama, por ejemplo la casilla E5 Estaría cometiendo una jugada ilegal, ya que me estoy poniendo a propósito en jaque Y esto en ajedrez va contra las reglas Pasa lo mismo si me toca jugar a mi como rey blanco, ya que a pesar de que no estoy en jaque y si me muevo a alguna casilla controlada por una pieza enemiga Por ejemplo la casilla G5, G4 o G3, estaría cometiendo una jugada ilegal, ya que esas casillas están controladas por la torre De igual forma si intento moverme a la casilla F3 o E4, esas casillas están siendo controladas por el alfil que se encuentra en A8 Así que identifica muy bien las casillas que están restringidas por las piezas rivales para que no cometas esta jugada ilegal La siguiente jugada ilegal es capturar al rey Imaginemos que aquí las piezas negras mueven a la casilla H6 Estarían cometiendo una jugada ilegal, ya que es una casilla controlada por nuestra dama Esto en un torneo oficial podría ser castigado para las piezas negras con la pérdida de la partida inmediatamente Si es una partida amistosa simplemente habría que rectificar el movimiento, regresar una jugada atrás y mover el rey a otra casilla Pero si el rival movió a la casilla H6 y no se dio cuenta que se ponía en jaque a propósito por nuestra dama También sería una jugada ilegal que tú capturaras al rey pensando que ganarías la partida Así que tras este movimiento no debes capturar al rey y en lugar de eso avisar al árbitro del torneo o decirle a tu rival que ha cometido una jugada ilegal Y finalmente ya hemos visto la regla de movimiento de cada una de las piezas en ajedrez Por lo tanto obviamente mover una pieza de manera incorrecta es una jugada ilegal Si yo moviera por ejemplo este caballo como una torre sería una jugada ilegal Si movieran las piezas negras esta torre como un caballo sería una jugada ilegal Si esta dama quisiera acceder a la casilla D5 y simplemente va hacia ella saltando a su caballo también sería una jugada ilegal En conclusión y como ya dijimos las jugadas ilegales son aquellas que van en contra de las reglas oficiales del ajedrez ¡Gracias! ¡Gracias!